Lo traté todo y todo, me falló, traté de ganarme el mundo, pero el amor faltó Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Es que no vale hacerlo a mi manera, si no sé lo que me espera en la carrera De qué valen mis planes, si tú te lo sabes, y aún así no me deja, me deja Tu amor es inmenso, pero ya de menso, no quise creerlo y no acepto Que tu plan es perfecto y de amor repleto, yo grito a los cuatro vientos Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Yo traté de todo, de todo, todo me fallo Yo traté de este mundo, injusto, todo me fallo Dime cómo es que me viste entre la multitud De entre tantos meses lo hice para llevar tu luz Y siendo tal como soy me amaste, que con tu sangre mi vida marcaste Y siendo tal como soy, hoy voy Y sigo tus pasos, porque no hay nadie como tú Lo traté de todo y todo, me fallo Traté de ganarme el mundo, pero el amor faltó Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá Nadie que me llene como tú, para qué intentar Es que no hay nadie, es que no hay nadie Nadie como tú, es que no hay nadie, es que no hay nadie Nadie como tú, nadie como tú Es que no hay nadie como tú Soli Definitivamente Junto a Quest No hay nadie como mi Cristo Mr. Bones es la instrumental Jesús I told ya Es el Quest Dímelo Soli Dímelo Mr. Bones Dímelo Soli Toc Dímelo